Hola, soy la doctora Yuridia Castillo. ¿Te ha pasado que te da sed excesiva? ¿Orinas con mayor frecuencia? ¿Has subido de peso últimamente? Puede ser diabetes. Ten mucho cuidado. ¿De casualidad tienes algún familiar que presente diabetes? Te esperamos en la Maternidad y Sanatorio de Lago, en Valle de Bravo, Estado de México, en Rinconada, San Vicente, número 125. Acude para hacerte una detección oportuna y así darte el tratamiento indicado. Muchas gracias.